¿Qué es Beatriz Alonso? Yo soy abogada y actualmente trabajo como asesora jurídica en comisiones obreras. ¿Sus aficiones? Mis aficiones, pues naturaleza y el yoga. ¿Su ideología política? Feminista y comunista. ¿Para usted qué es ser político? Para mí ser político es primero tener una idea de cómo quieres que sea el mundo, la sociedad en la que vives y trabajar activamente de manera colectiva para conseguir eso. ¿Un libro? Un libro, El corazón helado de Almudena Grandes. ¿Una comida? Una comida, pues tendrá que ser vegetariana, legumbres con verduras, por ejemplo. ¿Una calle, la calle Laurel? Estaría muy bien. ¿Un lugar donde perderse? Pues muchos de mi tierra, de La Rioja, la Sierra de Cebullera, por ejemplo. ¿Un personaje con el que te gustaría tomar un café? Da igual que sea actual, antiguo, vivo, muerto. ¿Un personaje con el que me gustaría tomar un café? Si tuvieras ocasión de decir, con esta persona, con este personaje histórico, me gustaría sentarme a tomar un café. Es que pensé hace poco, o sea, lo estoy pensando, porque pensé hace poco, pues mira, una persona que me parecería interesante, más allá de dogmas o de ideas políticas, sería, por ejemplo, con Dolores y Barruri. Porque creo que como mujer vivió en una época y tuvo una posición que tuvo que ser como vivencia muy apasionante. ¿El defecto que más odias de ti misma? Pues que a veces soy demasiado tranquila, debería dar más golpes encima de la mesa. ¿Tu posesión más apreciada? Si tienes alguna, no me refiero física, sino algo que digas, sin esto no sería capaz de ir. Pues mis libros y posesión física o, bueno, y el yoga. ¿Tu música favorita? ¿Tu música favorita? ¿Tu música o tu música? ¿Mi música favorita? Pues a mí me gusta mucho Rebeca Len, que es una rapera feminista. ¿Tu color? Mi color, pues, el morado. ¿De qué color es el alma de Vendriz Arrosa? ¿De qué color es mi alma? Bueno, pues, pues entre roja y morada, ¿no? ¿Tu lema en las palabras por la vida? ¿Un lema? Pues, aprendizaje continuo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.